Y acá, como nosotros ahora queremos empezar el trabajo, y dijimos que de los elementos de renderizado, la cámara era uno de los más importantes. También tenemos que, en función a la cámara y a la vista que nosotros elegimos, agregar elementos de entorno. ¿Qué son esos? Árboles, personas, autos, a lo mejor luminarias, o algún otro elemento o bloque que ustedes consideren que hace falta para que ese renderizado sea lo más cercano a lo que ustedes quieren obtener como resultado. Y de a poco les voy agregando más elementos. Por ahora entonces queremos crear cámaras o vistas. Para eso vamos acá, en este botón, y podemos picar acá vistas guardadas para activar los paneles de vistas que vamos generando. Volvamos a las cuatro ventanas y podemos tener esta misma. Yo ya tengo acá pre-seleccionado una vista, o pre-hecho la vista. Y acá observen que lo que quise hacer es una vista perspectivada de este edificio con respecto al edificio este que tengo atrás. Y acá les quiero mostrar un truquito que se usa para la fotografía. A ver, a ver si lleno acá la ventana. Esta. Se llama regla de los tercios. Para obtener una vista perspectiva o una vista perspectivada más o menos interesante y saber a dónde voy a poner, digamos, los objetos más importantes a la cual yo debo dirigir la mirada del observador, esta regla nos dice que dividamos la pantalla en tres franjas, horizontales y verticales. En las intersecciones de estas líneas, generalmente uno enfoca la mirada. Y también, si queremos hacer una línea de horizontes, también aproximarlo a algunas de estas líneas horizontales. En este caso, por ejemplo, el objeto a quien yo quiero que dirijan la mirada está en el punto de intersección de esas líneas. Con este triturio, estas imágenes están en internet, así que ustedes pueden acceder y buscar muchas más opciones de cómo se utilizarían estas reglas de los tercios. Yo busqué rápido y encontré estas dos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros queremos crear vistas que estemos dentro de lo que sería una visión o una visualización interesante y que respondamos de alguna manera a algunos criterios de quien observa. Entonces, pensé en esta vista, una línea, dividir esta pantalla en tres y la línea de horizonte está por acá. Pero podría, si quiero, hacerlo un poco más alto. Dividí en este punto en tres. Este edificio está muy hacia un lado. Podría hacer que esté más o menos en el tercio. Y puedo girar un poco la cámara. Bueno. Y vamos viendo que este edificio sea el que tiene protagonismo en esta vista. Yo tenía creado esta vista, pero ahora lo modifiqué. Para crear pico acá, en guardar, pero miren, como ya tengo uno, ¿qué va a suceder? Me va a pedir reemplazar esto. Y le voy a decir que sí. Volvemos a la ventana, a las cuatro ventanas. Esta es la segunda vista o la segunda perspectiva. Si lo agrandamos, veamos más o menos si podría posicionarse mejor el edificio. Giro un poco hacia acá. Bueno, y así voy probando y creando distintas vistas que después quiero trabajarlo con el renderizado. Esta es otra. En este caso lo que quería era ver qué pasa con respecto a la avenida. Recuerdan que teníamos una avenida y una plaza por acá. Un poco más cercana y un acercamiento del edificio, que sería el acceso. Y acá tendríamos este cruce de avenida. Una vez que tenemos las vistas, revisamos la estructura de capa, que acá se mantiene igual, y vamos a trabajar con uno de los elementos de renderizado. Dijimos la cámara, la cámara ya está. Volvamos a cuál vista vamos a trabajar. No sé si les gusta más esta o esta. Empecemos trabajando con una vista. Por ejemplo, esta. Y tenemos que trabajar con una vista y luego adaptar, o luego hacer la inserción de bloques, luego los materiales, luego la iluminación, porque para cada vista vamos a tener que crear sus propios elementos de modo que acompañen a la vista. Entonces, trabajemos esta vista. Y yo tengo acá unas vistas ya renderizadas. Por ejemplo, esta. Esta es una captura de pantalla para un render conceptual que ustedes tuvieron que hacer para el póster y lo van a volver a hacer. Tal vez es muy pobre, pero es suficiente como para decir cómo está inserto mi edificio en el contexto general, dónde está el punto de acceso y más o menos cómo es mi edificio o cómo lo pensé desde el punto de vista formal. Aquí ya agregué la sombra. Les muestro para ver hasta dónde vamos a llegar con un modelo conceptual. Por supuesto que esto es lo mínimo. Ustedes a esto le pueden agregar, como estamos por hacer ahora, objetos o bloques o componentes, depende del programa. Aquí solo agregué una persona. Y acá ya se está viendo algo que después vamos a corregir en un renderizado final. Este dentado que se ve acá. Son todos estudios o render preliminar, de modo que es para ver cómo nos está resultando lo que estamos aplicando. Vamos a volver a la vista y vamos a tratar de agregar entonces componentes. Yo puedo mover libremente acá, después total tengo la vista y con la vista picando dos veces voy a tener esta vista con la que quiero trabajar. Por ahora me acerco porque quiero agregar bloques. Y acá, si bien tengo bloque personas, inserto, vamos a volver a agregar este bloque para que vean lo que sucede. Vamos acá a edición. en edición tenemos esto que se llama bloque y de acá hay insertar bloques de referencia. Quiere decir que yo tengo que tener previamente y volvamos acá una carpeta con bloques. Entonces tenía una librería de bloques, todos estos bloques que ya se los voy a poner en el aula para que ustedes puedan trabajar. Y acá en persona, silueta negra, tengo los bloques que yo coleccioné en función al tema o en este caso en función al edificio que yo quería realizar en regla. Tengo figura humana, figuras en silueta, personas en grupo. Puede haber más. Acá yo les voy a poner links de dónde bajé. No veo eso. En fin. Bueno, tengo links acá, no sé si tengo muchas, pero tengo varias ahí donde ustedes pueden entrar y bajar algunos bloques. Bueno, entonces decíamos que desde acá accedemos a la librería de bloques. vamos al panel de bloques y desde acá vamos a la ventana, a la carpeta de bloques. y vamos a buscar acá personas. Ya no sé cuál de los dos era lista. Abrir y acá dejamos por defecto en referencia de aceptar y acá lo activamos acá en incrustar. esto significa que el bloque va a estar dentro de mi archivo. No lo vinculemos porque eso significa que si yo después modifico el bloque en su archivo se modifica también en nuestro archivo de trabajo. Solamente lo queremos incrustar o sea que esté siempre presente y no tenga que recurrir a la referencia buscando el archivo del bloque. Nos posicionamos podríamos ir a la vista de planta picamos y fíjense que acá se agregó en esta ventana de capas la estructura de capas de este bloque. Acá lo estamos viendo y no se posicionó si yo habría tildado acá dejándolo activo uno supone que podría haberse posicionado acá. Y esta es una de las cosas que el rinocero por ahí me gustaría que sea un poco más automático. Tengo que digamos acomodar cada bloque en su capa para que luego no se me genere un desorden cuando tenga varios tipos de digamos de bloques de distinta índole. bueno entonces este sería el bloque que insertamos recién acá se lo ven esta es una silueta por eso no se lo debe bueno podríamos también agregar un bloque insertar bloques de de árboles tenemos yo le hice una librería de árbol esquemático para el renderizado conceptual y otro detallado para el renderizado tal vez un poco de mejor definición y que sea realista. bueno a ver si vemos podríamos elegir este árbol que es un árbol esquemático acá en esta ventana dejamos insertar como referencia aceptar incrustar y me posiciono en algún punto en la planta a ver acá vamos a hacer zoom acá zoom este bueno por acá está el árbol volvamos a nuestra vista que es la vista que queremos renderizar esta sería nuestra vista este bueno tenemos un árbol podemos hacer lo mismo veamos que pasó en la capa y acá está la capa tengo que ir creando dentro de la capa bloques acá dije árbol así que no hace falta crear una carpeta y así uno tiene que ir acomodando todas las capas de los bloques que uno va insertando para trabajar para trabajar ordenadamente porque si no luego cuando ya tengamos una diversidad de capas acá se van a dar cuenta que no saben porque además miren tiene capa bueno acá no porque yo ya me tomé el trabajo de no superponer todos dicen layer 0 o dicen predeterminado o capa 1 y de repente no saben a cual pertenece esa capa entonces lo primero que hay que hacer es editar el bloque o sea editar esto y vamos a hacer eso para que veamos que pasa con los bloques y como lo generen pongamos guardar sí para poder volver de nuevo y acá lo que vamos a hacer es abrir una un archivo de por ejemplo del árbol este como hice con esta con este bloque si bien yo lo bajé de internet traté de que la capa generalmente pueden haber dos una capa digamos layer 0 y otra que contenga otros datos en este caso lo hice en una sola capa y para ver como está estructurado esta capa este es el caso más sencillo voy a esta ventana bloques y pongo administrar bloques aquí yo voy a ver como está dividido o como está estructurado en capa este bloque como ustedes ven lo simplifique al máximo hay un solo bloque dentro que es uno y generalmente después si ustedes lo quieren abrir a otras a otros bloques van a ver que tiene un apilado de capas anidado dentro del bloque eso les complica después tanto sea la eliminación de ese bloque como la aplicación de materiales de ese bloque por ahora les muestro solamente esta que es la más sencilla y quería advertirles ese tipo de problema cuando trabajen con bloques más detallados bueno cerramos esta ventana y también lo importante es ver esto acá arriba el peso del bloque si nosotros tenemos un modelo que está alrededor de los 15 mega 20 mega un bloque no puede un solo bloque no puede tener 5 mega fíjense en ustedes que estamos trabajando en forma relacionando un poco la calidad del trabajo y el peso del archivo si el bloque solo pesa la tercera parte hay algo que no está bien eso digamos desde el punto de vista digamos de análisis de cómo uno trabaja o de cómo uno organiza el trabajo no está bien quiere decir que hay o el bloque está demasiado lleno de polígonos o por ahí el mismo modelo debe tener una superposición de geometría que muchos de los casos de los trabajos que entregaron pasó eso ¿cómo hacemos cuando tenemos esos problemas? primero empezar a revisar los bloques luego yo voy a abrir nuevamente el archivo que teníamos recién vamos a volver a ver si tengo acá y volvamos a este archivo y hasta aquí habíamos llegado a insertar este bloque un comando que debemos usar es depurar el comando el comando depurar el comando depurar permite eliminar definiciones de bloque por ahí si nosotros por ejemplo eliminamos un bloque y queda algo me va a depurar también bueno estos estilos de cota grupos patrones de trama capas capas que no tengan objetos y acá lo que me importa muchas veces es eliminar los materiales materiales que yo puse en la librería y que no los utilicé en principio decimos que sí a todos y acá no me eliminó ningún material porque no tengo materiales de más pero si por ejemplo a ver qué pasa si elimino este bloque quedó acá pongamos depurar y se elimina de la estructura de capa lo que el rastro que quedó del bloque este trabajo de depurar es muy importante que lo hagan con frecuencia generalmente eso también está produciendo un aumento de bytes en mis archivos eso yo lo vi en las consultas de algunos chicos donde tienen en los fustes o en algunos trabajos que han hecho de la piel una superposición de superficies por ahí se puede eliminar de esta manera otras veces tienen que revisar cada una de las superficies que no estén apiladas o superpuestas que eso cuando uno quiere aplicar materiales empieza a ser bastante difícil de saber qué pasa porque el material aplicado no se lo ve no se lo ve